No sé tú, pero yo Vivo en mis segundos Contrario al mundo Y no sé tú, pero yo Me enamoré de mi fe Y del Dios que dice Que aunque vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi flow celeste De leste al oeste De norte a sur Tome mi cruz Cueste lo que cueste Ando con mi flow celeste De leste al oeste De norte a sur Tome mi cruz Cueste lo que cueste De leste Eh, 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 eh Sin Felipe ya tengo soporte Y la cruz es mi pasaporte Ciudadanos cristianos que no viven vano Y la Biblia siempre de transporte Siempre con flow y con porte Todo está en como me porte Mi fecalo vino del cielo No vino del pueblo norte Por eso ya la calle no me llaman Yo los llamo en la calle Pa' decirles que aunque vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi flow celeste Eh, eh, eh Del leste al oeste Eh, eh, eh De norte a sur Tome mi cruz Cueste lo que cueste Eh, eh, eh Ando con mi flow celeste Eh, eh, eh De leste al oeste Eh, 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 eh Tome mi cruz, cueste lo que cueste Simple el flow, pero de altura del censo Sin censura, no hay camisa de fuerza Que aguante mi locura Soy el loco, y con la verdad lo he hecho todo Me enfoco poco a poco Y con el bien le espuelvo el coco Por eso, por eso ya la calle no me llama Yo los llamo en la calle pa' decirles No sé tú, pero yo Vivo mis segundos Contrario al mundo Y no sé tú, pero yo Me enamoré de mi fe Y del Dios que dice que aunque vivo aquí Yo no soy de aquí Y un día me voy de aquí Ando con mi flow celeste Del este al oeste Del norte al sur Tome mi cruz, cueste lo que cueste Ando con mi flow celeste Del este al oeste De norte al sur Y un día me voy de aquí Y un día me voy de aquí Gracias por ver el video.